Una y otra, una y otra, los del laboratorio de robótica preguntan la pantalla y los conectores, cuando preguntan los conectores tan revistados que lo preguntan mi compañero por qué me hacen, los conectores no tienen buena pinta de que estén bien, los de la pantalla dice, ay pues no, pues descolgar la pantalla que vamos a revisarlo, después no solo tiene día de trabajo para colgar la pantalla, para la gente que has movido para colgar la pantalla, tienes que coger, descolgar la pantalla y llevárselas una vez. Y es como en plan, tío, las técnicas de tu laboratorio, todo el tipo de viaje, tanto te costaba comprobar las condiciones, o sea, tú haces la idea de que hemos sido 6 personas de mi departamento, hemos hecho durante la mitad del turno nada, por culpa de 4 personas, o sea, hemos sido 10 personas haciendo nada en 4 horas, por culpa de una persona. Está bien, está bien, se ve luego ahí. Estable. Pues el deber, hay muchos inútiles que están trabajando. O sea, hay mucha gente que no se merece el cargo que tiene, porque el que está de robotica ahí, tío, si me haces una de esas, cuando te están dando urgencia, y que no sabes que te están dando urgencia, te pueden aportar, pero no puede ser que tú la pantalla la has tenido, ya no, todo, ya no una hora, todo el día, que he sido incapaz de comprobarla, ¿sabes? Que te has dado el visto bueno a la pantalla esa, antes de que la pidan, ¿sabes? Que podes ir chulando al trabajo, antes de que se rompiese y sabrías y demás. Es como si los 10 que hemos estado allí, nos hubiésemos cogido, nos hubiésemos sentado las 4 horas y nos hubiésemos tocado la nariz. Digo, se va a ser, sí. Putos ambos, ¿no? 4 horas de 10 personas tiradas a la nariz. Tal, para que vuelvan a hacerlo. Sí, sí, que la volverán a hacer, porque, en total, hemos tenido un robot parado allí en el departamento de robotica, no en el oro, pero en el departamento, en una parte del país ahora, un mes y medio. Y resulta que mucho echarnos la culpa, o sea, mucho echarnos la culpa a mis encargados y demás. Y el problema era un problema de software, todo el hardware estaba bien. Y hacer tantas pruebas al robot, en su programa, que su programa estaba bien, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. No sé qué. O sea, que la gente para escarda, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. de carga, de la máquina, que son ejes para que tú te das la idea, no que se, brazo y medio de eje. O sea, pago. En serio, tú estás para estar trabajando con ese grado. O sea, yo, ya hay cosas que he visto que es como una máquina. No puede ser. No puede ser que haya gente tan inútil trabajando con tanto poder, sabes lo que te digo. De la misma manera que la madre de Jose, ahora se puede ir a la calle, esos tíos, donde están, están haciendo el inútil y seguro que su trabajo tendrá bastante menos. Y la madre de Jose seguro que es mucho más apta en lo que está haciendo que ellos. Pues mira la mano en el fuego, tío. Así te lo digo. Es lo que me da rabia. Pero bueno. Las cosas son así. De todas formas, a pesar de todo lo malo que estoy diciendo a la Forza, yo voy a acabar las prácticas y voy a intentar meterme en la Forza. Si por lo que sea me cogen, ¿sabes? Aunque esté a tiempo, o sea, aunque esté a una temporada y a tiempo me tiren. La Forza es la Forza, ¿sabes? Por muy mal que esté funcionando, es una empresa con mucho, no. ¿Vas a una empresa? He trabajado con la Forza, ¿sabes? Han cogido la Forza. Bueno, a ver, es un tío con el chileo, al menos. Ahora vas a ir a la Forza. Y tienes que elegir entre un pavo que trabaja en la Forza. Ahora vengo, un momento. He trabajado. Fruta a jarabón. ¿Qué eliges? ¿Futa a jarabón o Forza? Claro. Tú eres el jefe. Pero bueno, me voy a dormir. Me voy a ir a dormir más tarde, no me gusta. No me cuento. Te esperé, y vas de.. Mejor se por redón por la charla. No me pejo. Buenas noches, todos. Venga, buenas noches. Nos vamos a hablar. Eeeh, Edgar si te parlen, Codric, no pasa, es verdad. ¿Cómo vayas? ¿Cómo vayan al Rai KG? ¿Es esto la vida real? ¿Por qué estoy luchando con Genichiro Senda de Tomoe? ¿Qué es esta mierda? No quiero más Acabé de morir Acabé de morir ¿Qué le decís? Hostias tío, me ha hecho tienen que hacer un otro burro eh Encara no le ha pillado el tranquillo a eso que me ha dividido Pero ahora ni a qué, ¿Tien que pasarme al Genichiro primero? Ok O sea, ahora directamente es el de Senda de Tomoe o es el primer... No, 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 ya te digo yo que no Alex, que ya me la he pasado yo muchas veces ¿Qué me estás contando? Ahora que ya has arribado ahí, te voy a decir, estoy pegándome contra ese ya hace 3 años ¿Te acabas de carregar al Genichiro? Sí, al normal Yo me lo habré de carregar ya, por lo menos 7 o 8 veces al normal No, yo me he dado mal Erran allá este Ah, pues, realmente es pericul Eh, voy a acabar la partida del 2 que estaba chugando No tengo que estoy chugando Ahora venga Ahora venga No he terminado Y del descendiente cristal Venga Dime De verita que me has de tirar He pensado a lo apenas Jure per jesus Ya No 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 No